Oración del día de hoy, martes 21 de julio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Señor, porque has creado el universo con muchísimo amor. Alabado seas también, porque confías en mí y me regalas un día más de vida. Alabado seas, porque nunca dejas de escuchar las súplicas de tu pueblo. Y alabado seas, porque nos amas muchísimo y a pesar de nuestros errores, defectos e infidelidades, tú nunca te apartas de nosotros. Al contrario, estás aquí y eres muy paciente, esperando nuestra conversión. Y te pido, mi Dios, que en este día me abras los ojos para que pueda darme cuenta con muchísima claridad de todas las bendiciones que tú me regalas. Ayúdame, mi Dios, te lo pido, para que en este día pueda estar muy atento a las cosas buenas que hay en mi vida. Porque tú me conoces, Señor. Hay veces que amanezco como quejándome de todo. Amanezco muy triste, o hasta de mal humor, y en esos días me siento muy mal, porque todo lo veo gris, todo se me hace pesado, y la verdad, no me gusta ser así, mi Señor. Por eso te suplico en este momento, ayúdame y ábreme los ojos, para que pueda ver con claridad todas las bendiciones que tú me regalas, y sobre todo para darme cuenta que tengo lo suficiente y de sobra para ser muy feliz. Y gracias, Padre de bondad, porque en medio de mis crisis eres tú quien me sostiene y me ayuda a continuar. Te agradezco sobre todo porque la vida junto a ti es maravillosa y es muy bonita. La verdad, no sé qué sería de mí, sin tu ayuda y sin tu misericordia. Por eso te suplico en este momento, nunca te alejes de mí. Y a pesar de que yo soy muy débil e inconstante en mi oración, y de que muchísimas veces me he alejado de ti, por favor, ten misericordia de este humilde pecador, y concédeme la gracia de estar bien cerquita de tu sagrado corazón, sobre todo el día de hoy. Oh Padre Santo, tú que eres tan grande y digno de ser amado por sobre todas las cosas, muéstrame el camino para no alejarme de ti y mucho menos de tu misericordia. Y gracias, Señor, porque eres la esperanza de mi corazón. Y yo sé muy bien que en esos momentos en que algo malo pase, tú estarás allí para levantarme, para escucharme y recordarme que nada está perdido. Oh Señor Jesús, tú eres muy bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso te pido, apiádate de mí, y en los momentos que veas que me estoy cayendo, rescátame, Señor, y dame nuevas oportunidades, porque tú lo sabes, mi Dios. Mi vida es difícil y a veces muy complicada. Te suplico también en este momento que seas mi doctor. Sáname, Señor. Señor, y es que hay enfermedades en mi vida y en mi cuerpo. Por eso te suplico que escuches mi oración y me sanes completamente, para que ya no haya dolor y sufrimiento aquí en mi vida. Oh Señor Jesús, qué grande eres y digno de ser amado por sobre todas las cosas, porque sé que me vas a sanar. Pero lo que más quiero pedirte en este día tan bonito es que me enseñes a hacerte fiel y cuidarme de las tentaciones del maligno enemigo. Oh Señor Jesús, ayúdame, te lo pido. No dejes de escuchar mi oración y concédeme la gracia de estar muy al pendiente y no caer en el error. No quiero que el maligno enemigo me haga que me vaya por el camino del error, del pecado, por ese camino que no está bien. Por eso, mi Señor, ayúdame, atiéndeme, te lo suplico. Dame mucha sabiduría para poder distinguir el buen camino y tomarlo siempre. Y muchísima fuerza para rechazar el mal y las insidias del maligno. Oh Señor, tú sabes que soy sincero. Ya no quiero pecar más. Ya no quiero alejarme de tu corazón. Por eso, a ti te pido ayuda en este momento. Y sobre todo, te pido muchísima fortaleza espiritual para que en este día no me sienta triste, abandonado, desolado. Oh Señor, tú sabes que a veces mi corazón se siente muy mal. Por eso, te suplico en este momento que me des mucha fortaleza espiritual para no caerme, para no rendirme. Recordar que estoy en tus manos y que, por lo tanto, no hay nada que temer. Además, Señor, en este día, te pido también por mi familia. Sabes que son buenos, pero tienen sus defectos también. Ayúdales, te lo pido, para que sigan adelante, para que tengan muchas oportunidades, para que se esfuercen por ser buenos y por nunca caer en el pecado. Oh Señor Jesús, no descuides a mi familia. Que nunca les falte lo necesario, pero sobre todo, que nunca les faltes tú. Y por último, mi Dios, quiero hacer una oración. Por todas las personas que sufren discriminación a causa de su color de piel o a causa de otras situaciones, ayúdales, te lo pido, para que encuentren siempre muchísimas personas que les quieran, que les valoren y que sean sus amigos. Y a nosotros, Señor, concédenos la gracia por tu misericordia de no discriminar a nadie, porque tú, Señor, fuiste muestra de amor y de misericordia. Y por eso quiero esforzarme por hacer lo mismo que tú, sonreírle a todas las personas y nunca lastimar a nadie. Ayúdame, Señor, para alcanzar este cometido. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. 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 Amén.